Por el equipo de los Mochis que está como visitante en este encuentro Cañeros. Va por jardín derecho el Ebatazo, José Juan Aguilara se quedó con la pelota, andaba... Fernando Pérez y Roberto Ramos se volaron la barda. Línea, la pelota va por las paradas cortas. Ahí está el parador en corto, le cede a Cáceres, que le sale la jugada. Rola por el centro de la búsqueda Flores, la controla, le cede a Gastelum y sacan por la vía 64. Donde se va a construir el hotel. Sí, además del diseño que es espectacular del hotel, la verdad es que es un hotel muy práctico para gente con amigos o familiares. Aguilara en la caja de bateo le canta en el tercer strike, lo están retirando. Punto com, diagonal, nojfi, también pueden encontrarlo, es más fácil. Pero si no buscan el hotel... ...cheroide de los naranjeros, ayer decíamos, vimos a Arturo Rodríguez. Enfrentaron ahí en Tucson, los cañeros a los naranjeros. Va el Ebatazo elevado, profundo por Jardín Central. Hay uno de los mejores conroneros en el béisbol mexicano. Sí, vaya que le dio durísimo el lanzamiento de botes altos. Viene el segundo, pasa por la pelota, tiene la bola, suelta, a primera. Atiempro la barra por el Jardín Central. John Stims, John Sintes, perdón, John Sintes el pitcher, abarica el tercero, lo poncha. Cayó el tercer out. ¡Gracias!